Y nada, ya en diciembre me dieron la noticia de que había quedado y en febrero viajé y... ¿Qué sentiste cuando se llamó? Te dicen, Rodrigo, sos vos. Hubiese querido sentir... La primera sensación que te viven, te quedaste sin palabras. Claro, no pude llorar, no pude reír. Te pegó la emoción. Es como que me quedé congelado ahí. Ahí alrededor, mamá llorando, mis hijos, todo. Y vos decías, bueno, ¿qué hay que hacer? Lloraba, puto. Lloraba, culiado, no me salía porque realmente me estaba pasando algo muy hermoso. Siempre digo que después de mis hijos esto era lo más lindo que me pasó y me quedé congelado. Y creo que sigo congelado todavía un poco. ¿Y qué es impresionante? Porque me preguntan, ¿y qué piensas? Claro. No sabés todavía. Sí, no sé. ¿Y qué hacías antes de encástico? Estaba trabajando en la construcción. En Salvañil. Laburada en construcción le metías todos los días, como un buen laburante. El unes viernes, sí, tal cual. Y, digo, llamaste, no sé, al capatán, no sé cómo se le dice. A la mayor de obra. ¿Me voy a grabar, maestro? ¿Me voy a grabar? No, la realidad es que todo fue como, viste, como muy en silencio. La vez que fui a hacer el casting fue como... No se podía decir. No decía nada. Mucho menos cuando en diciembre me avisaron que había quedado, firmé un contrato de confidencialidad. Así que no podía decir nada. Me vine en febrero y hasta que se supo que era yo, supuestamente estaba de vacaciones, haciendo negocios. Cuentiendo a la gente de todas formas, porque no podía decir nada. Decían ahí, en recuerdo, chico, que en algo raro anda. En algo pesado, viste que... No lo vemos más la obra. No, y después empieza como... Andan algo feo. Andan algo feo, viste. La típica del pueblo, chico. En algo raro se metió este pibe. Que no aparece. Rodi, ¿y cómo fue el antes y el después de la película? ¿Sentiste la gente en la casa, el cariño, todo eso? Porque tu vida era algo, nada que ver, todo lo contrario. Sí, hubo un cambio, un cambio rotundo. Igual siempre lo digo que por ahí hay gente que me pregunta y me dice, me imagino, no debe poder salir a la calle. Y la verdad que viajo en sub, te ando... No me siento mal, Uma. Pero sí está bueno que hay como un reconocimiento. Por ahí pasás y si bien la gente no se cruza, ahí va el pibe. Pero está claro que hoy la gente te reconoce por el papel que hiciste, Rodrigo. Pero antes de toda la película, te cruzabas con gente que te decía, che, el parecido que tenías a Rodrigo. Sí, tal cual. No, convivo un poco con eso, siempre lo digo. De siempre lo convivo. Pero desde un ámbito como mucho más pequeño, pero es normal. O por ahí he ido a algún lugar y me preguntan, ¿cómo te llamas, Rodrigo? Mentira. Documento. Me ha pasado estar afuera de Córdoba, ponele en La Pampa o en algún lado que he estado, te escuchan hablar y le decís que te llamas Rodrigo, nada, mostrame el documento. Che, escuchame, vos sabés que hay actores, pero...